Freestyle, vamos pa' allá Check it out Let's go con el easy mode Check, check, check Lo hago como un ninja y pego el atraco Como ninja lo pillas los nunchakos Así de claro, yo de claro Ya en la guerra si son ninjas Pues contra mi se aterran Aquí frente a frente, resuelto coherente Todo el argumento hermano ya decente Así como lo digo delante de toda la gente Si tienen que decir algo que lo digan bien de frente Así de claro, yo vengo, soy el diablo En este infierno me podrá llamar bien bien Pablo Pero bueno, yo no esclavizo a nadie Pero el diablo si que lo hará No hay duda en este baile Yo lo vengo a tirar Puro freestyle que me sale Mi cabeza a acelerar De esta forma maniocar Nadie puede No quepa duda que este Lo crea todo Mientras aquí todo retrocede Para atrasar el tiempo Yo vengo a hacerlo Ya no hay Ni siquiera más lamento Tengo hermanos y lo siento Que se pongan a la fila Las filas las tienen al 0% Así de claro lo digo y lo represento Así lo tiro porque ya sabes que el porciento Va por arriba el mío Así de claro la cama en el desafío Yeah Ahora me toca a mí Eh, desde el rap battle end Ya ves hermanito vuelo como un gaza Tú para mí eres la amenaza Mira como dura Tiro el primero Pero sabes que siempre que tiro Soy certero Dira que lo tiro Dira que no pasa nada Dime toda la semana Yo donde estoy pues En Granada Lo puedes ver Aunque no por aquí Puedes enfocar allí hermano El alba y fin Siempre en el barrio Este día mi aniversario Siempre para hacerlo como un warrior Ya ves que suena los trafalarios Siempre en el barro Metido Jodido Odio a los millonarios Mira que lo sé No sé si será envidia o intericia Me voy a la farmacia O a Siria Mira que me da igual Empiezo a improvisar Tú y tú yo soy una copia Dale en su barrio Chaval Por ejemplo Ya ves como lo suelto Ya ves como ves Es una copia Están plasmada En CDs Que no ves Que conmigo Vas a sudar Y tío Luego triunfarás Dira que lo tiro Con dolor Siempre escribiendo Letras por la noche Dejándome el sudor Ya se acaba El segundo Te voy a desertar También te voy A extirpar El corazón Ya ves que Con palabras suelto Improvisación Aunque siempre que lo suelto Entro sin razón Mira que me da igual Los nervios A flor de piel Ella y yo Haciendo un pastel ¿O qué más da? Eh Lo digo en instinto Mi estilo es infinito El tuyo se limitó A esto Se me va el cable Como Kill Bill Pues te saco el sable Esto sé Cojones se compensa Porque para mí Tu rap Es una puta ofensa Mira que lo cuento Es el cuenta cuentos Es la puta Serpiente Que no ves Joder Se me fue Pensaba en Caperucita Pero creo que esta rima No es tan escrita Tú lo puedes ver Yo mi flow Tuyo lo voy a barrer Cabronazo Mejor vete para Aragón Con la espada Como el puto Aragón Cuando la realidad Se me olvida El patrón Mira que lo siento Pero es que esto ya está Yo estoy en todas partes Como la puta pasta Y ya está Mi colega Otra vez ya va Eh Mi colega Otra vez ya va Rap battle E-N-S Son de beat Nigga Yo Yo Ey Entro aquí como si fuera un emboscado Hermano La pistola No se quede encasquillada Así es como el acertijo Tengo que descifrar No acertijo FMS Pero le puedo ganar Que va No hay fallo Solo vengo y rayo Como un gallo Si declaro No me encasquillo Como lo hago Con cualquier tipo de libertad Hasta la pubertad Subiendo al castillo Arriba A pulso Verán que aquí pillo impulso Cuando estoy en tarima Con el cohete Así es como lo hago Este viene y va machete Como lo sabían Va volando Y manda pa'l retrete A esos cabrones Que no pueden ni vibrar Ese puto es mar Que de aquí Te hace terremoto Como tareas del hogar Pero bueno Ya mejor que la población Para cambiar de rumbo Si Ya verás como los tumbos Son todos unas notas Con la nota baja Así es como viene el ritmo Que ahora mismo brota No hay tristeza Solo maleza Y este te maltrata Y este te maltrata yo pillando El ritmo ya verás Como se queda Este va a llegar a viejo Arriba la estratosfera Mirará todo desde arriba Y le dirá Joder Que alegría Placentera Mierda noventena ¿Te enteras? Tras battles E-N-S On the fucking beat Negro G Vamos a darle temática Del tirón Eh Ni un solo suspiro Niggi G G G Ah Entrando ahora Me toca la fortuna Pues la verdad Tengo suerte Me toca a la una O a la primera No sé si será una cosa cualquiera Pero bueno Me voy pa' la tribuna A ver si puedo ganarme La mejor entrada Tengo una suerte Que ya viene Como si fuera encascada Cayendo de arriba De la montaña Yo vengo aquí No de España Pero bueno La hazaña Ya te la hago La suerte está de mi lado Y ya sabes Como lo hago Directo te clavo el gol Como si fuera de medio campo Un punto Te lo digo todo junto O si fuera un trebol Verde No sé si quieres verlo Pero bueno Ya sabes El dinero Trae más fortuna O si no El dinero Aquí mismo puedes comprarte Una casa llena de una O sea Una fortuna G G Me toca mi turno Ey 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 Tres Dos Uno Cambio Mira Tío Que no te quepa duda Que soy rico de emociones O sea Tengo fortuna Da igual si fuma fortuna O tienes fortuna La suerte no le llega a todo el mundo En el momento oportuno Mira que lo tiro otra vez Se me clava la palabra Tío Parece el ajedrez Soy una puta torre Te vas a correr Hago fortuna Con las torres Siempre que voy a joder Mira que el gafi lo suelta Con cuatro compases Nada más se viene hermano Porque es de ases que yo tengo Tengo la fortuna Soy el david Y con la fortuna Pues Te hago link Claro que si Print Que lo suelto así Con la temática correcta Solo para mi Mira que me gusta Hace un cambio ya La siguiente temática Yo creo que va a entrar Síguelo 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 Rap battle E-N-S Negro Cambio de temática Cambio de temática ¿Quién dijo que a distancia no se podía? ¿Quién? 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 Impropisaciones Y también en depresiones 30 segundos Tío Pa' que Te emociones Mira que Resuelto Muy puro Estoy en el pasado Pero siempre Mirando al futuro Suena oportuno En todas las oportunidades Que quiero las uno Y las subo Tú mejor Sube el vídeo Que yo creo que esto va a producir Y te hicia Ya ves que mi rima Vicia Ey Me voy a Cádiz A carnaval Y la gente se asusta Pero yo sigo la ruta Escuchando a Guta Y esa mierda Que me dices No me disgusta Yo Ey Yo vengo siempre Le doy bien duro Como si fuera un ser oscuro No pasa nada Al final Apuro Tengo visiones Visiones Del futuro Misiones Con las que me conjuro Soy un puto druida Que lo hago Ya sabes Lo doy al uno Y no al porciento Por cierto Te digo que tengo una visión Que le pego al acierto A cientos de kilómetros Soy el que lo hace más veloz Visión estelar Como si fuera de estrella No es mi estelar Pero cuidado Que te va a estrellar Ey yo cabnayas Como vamos Que lo saco Yeah Te lo digo de una Joder Antes era fortuna Pero ahora la visión Parece de futura O futurama No sé Si se me va la rama Yo sigo temática Y no me cena clara La visión Se va a la cuna Una visión El futuro Pisa La luna Ne Shit Rap Buggers E NS Sonda Fucking Beat Negro Yeah Me tiro Terreno Ya sabe lo de Glosser Cuando vengo No pongo freno Yo hermano A mi Ya ves como me va Es Elon Musk Tío Porque te pago Con Paypal Y ya está La verdad es que no sé Nada más de este pibe Aunque creo que el dinero Exhibe ¿Dónde están? ¿Cómo quieres que lo suelte? Me hago los 120 segundos De repente No sé si tú te toca O es el turno del siguiente Da igual No es frecuente Mira que lo suelto Yo voy a improvisar Pero sabes que con mi flow Lo voy a acelerar Creo que conmigo Esos MCs No podrán Yo empiezo a brillar Porque soy Tony Stark No te es elocuente O ya que no me lo cuente Te lo puedo combinar Con miles de ideas Pa' que las creas Pa' que las veas El mal te dispara Para de la totea Eh Mira contigo cabrón Juego al mus Ya ves que rapeo Como el Elon Musk Pero sabes que yo lo suelto La improvisación Tú no eres Elon Tú eres Philemon Yo entera Te eres una fucking vez Te lo tiro con fluidez Elon Musk ya se me fue Y también Tony Stark Yo te tiro To flow y lo sé We start now in English Mira que lo suelto Estoy bien gordo Como Tony No estoy sordo Ya ves que tú eres Como la yegua del pony Y yo soy el que te pone Siempre la salsa bonis I'm working in my van No I'm driving in my van What the fuck negro Como lo suelto el poder Así lo hago No paro Ya sabes voy a aclarecer Hace mucho tiempo Que no me hacía freestyle Pero ahora mira Lo siento Eso es lo que ya hay La verdad es que ya no sé Que coño me arrimar Es Tony Stark En los moos En el vinilo chaval Que se acabe esto ya Esta pesadilla No la puedo soportar Basta ya Y ya sltech no sé No la puedo soportar Gracias por ver el video.